¿Qué es la manifestación más interesante del poder mental en la línea de la telementalización y a la inducción mental, al menos para el principiante en el estudio del tema, es la fase conocida como magnetismo personal? También podemos empezar por considerar el uso de la palabra magnetismo en relación con la influencia mental, etc. A menudo oímos hablar de magnetismo personal, magnetismo mental, personalidad magnética, atracción magnética, influencia magnética, etc., etc., utilizado en el sentido de la atracción mental, influencia personal, fascinación, encantado, influencia psicológica, etc. Veamos por qué se usa el término. La explicación involucra un poco de historia interesante oculta poco conocida. La palabra magnetismo, por supuesto, surge de la palabra imán. Ahora, aquí hay un poco de historia interesante. Verás en los diccionarios que el término imán se le dio a la piedra imán, o imán natural, porque se descubrió por primera vez cerca de Magnesia, a una ciudad de Asia Menor. Esta explicación es de lo más divertida para aquellos familiarizados con los registros de las antiguas hermandades ocultas, ya que estos últimos saben que en el lugar de que el imán lleve el nombre de la ciudad, la ciudad recibió el nombre de imán, siendo este último conocido siglos antes de que la ciudad de Magnesia fuera construida. El imán natural se conoció en China, India y Persia, hace miles de años. Su nombre imán surgió de la misma palabra persa que magia, es decir, mag, que significa el sacerdocio esotérico o magos. El nombre se le dio porque el poder del imán natural se asemejaba al poder mental ejercido por los magos, y la piedra se llamaba literalmente la piedra del mago o la piedra mágica. De ahí las palabras imán y magnetismo. Como ves, llegamos a nuestro uso de la palabra de una manera perfectamente natural. Un hecho interesante, y que prueba que las mentes funcionan en canales habituales, debe notarse en que la circunstancia de los misteriosos fenómenos del mesmerismo, etc., notados en Europa y América durante el siglo pasado más o menos, llegaron a ser naturalmente llamados magnetismo animal, magnetismo personal, etc. La mente del público que conecta intuitivamente los fenómenos con la del imán, al que se parece mucho. Y en nuestros días, hablamos de personas que son muy magnéticas, o carecen de magnetismo, tienen una presencia magnética, etc., etc. Y así la historia se repite. El imán, que originalmente se llamaba mago o piedra mágica, debido a que su fuerza se asemejaba a la atracción mental manifestada por los magos, sirve para dar nombre a una manifestación similar de poder mental, siglos después. El imán devuelve a los magos del siglo XX el nombre que tomó prestado de los magos de la antigua Persia. Se ha pagado la deuda. Mientras que la fase del poder mental, que tiene que ver con la operación de la naturaleza sobre mentes y objetos distantes, es quizás la más sorprendente, sin embargo, esa fase conocida como magnetismo personal, es una de las más importantes y notables. Su ocurrencia muy frecuente a menudo hace que lo pasemos por alto, pero es la fase que efectivamente utilizan quienes la entienden, y contra la cual nos corresponde protegernos. Todos han notado que algunos individuos parecen tener una forma de ganar y son capaces de inducir a otros a caer en su forma de pensar y de hacer lo que deseen. El muy conocido hombre magnético es capaz de influir en el público o en los individuos con su poder místico, y a menudo uno no se da cuenta de cómo se hizo, cuando recuerda las palabras pronunciadas o las lee con letra fría a la mañana siguiente. El secreto no radica solo en lo que se dice, ni siquiera en cómo se dice, sino más bien en el grado de magnetismo personal que emana del hablante. Muchas personas que tienen tratos con el público en el sentido de vender bienes, asegurar suscripciones, vendiendo seguros de vida, etcétera, etcétera, han adquirido un grado del arte de usar el magnetismo personal, a menudo inconscientes de la fuerza que están empleando. Y muchos grandes empleadores de agentes tienen escuelas en las que se les enseña a los agentes la psicología de la sugestión, la influencia personal, etcétera, y más o menos el magnetismo personal, aunque con algún otro nombre. Y más que eso, toda persona que habla en serio, cuando habla con otra persona, manifiesta un magnetismo más o menos personal, inconsciente y consciente. Si bien la declaración puede atraer sobre mi cabeza la ira de aquellos que creen que los fenómenos del avivamiento pasado de moda se deben a las obras del espíritu, no dudo en afirmar que todos los estudiantes de la psicología saben que la mayor parte de fervor se debe a la excitación emocional producida por el magnetismo personal, que se manifiesta tanto en la línea de las corrientes mentales como de la sugestión. Cualquiera que haya asistido alguna vez a un resurgimiento de negros o a una reunión de campo se ha llevado consigo un recuerdo de los efectos de cierto tipo de magnetismo personal sobre cierto tipo de mentes emocionales. Y no solo en el campo de la religión emocional se manifiesta esta fuerza con tanta fuerza como se demuestra claramente en el caso de la política emocional. Que cualquier hombre se siente y considere con cordura las presentaciones de un hombre promedio de la jerarquía de cualquiera de los partidos políticos durante una campaña. Vea cómo los hombres se dejan llevar por apelaciones emocionales a sus perjuicios y espíritu del partido. Vea cómo se dejan cejar por promesas y declaraciones resplandecientes sin una pizca de argumento razonable hasta convertirse en fanáticos. Los líderes y oradores juegan hábilmente con sus emociones y la corriente del magnetismo personal y la sugestión se esparcen por el cuerpo del partido hasta que se convierten en una multitud poseída por las ideas fijas que se han apoderado de ellos. Las familias están divididas por diferencias de facciones y el odio reina donde el amor antes tenía su morada. La excitación se vuelve cada vez más feroz hasta que por fin se acerca el día de las elecciones y el país entra en un paroxismo de excitación emocional. Entonces se anuncia el resultado. Al día siguiente todos sufren una recaída y el país comienza a reírse de lo sucedido. Una vez que el ardor de la derrota se ha disipado y el júbilo de la victoria se ha desvanecido se descubre que el país avanza como de costumbre sin ir a la deriva porque algún hombre es derrotado ni dando grandes saltos hacia adelante porque algún otro hombre ha sido elegido supervisor municipal o presidente según sea el caso. La gente juega su papel año tras año y la mayoría de ellos se dejan llevar por la excitación emocional más que por la razón, el pensamiento o la inteligencia. Y los hombres que mueven los hilos mentales sonríen para sí mismos mientras piensan en ¿qué tontos son estos mortales? Y se preparan para volver a mover los mismos hilos en la próxima ocasión y hacer que a sus seguidores como ovejas bailen de nuevo con la melodía de mi fiesta buena o mala pero mi fiesta. Y tanto en el avivamiento como en la campaña política el espíritu conmovedor es el mismo. Nuestro viejo amigo el magnetismo personal opera a través de la fuerza de unos pocos sentimientos transmitidos desde las mentes de unos pocos a las mentes de muchos. Ayudados e instigados en su sutil influencia por su pareja la sugestión mental ganando bajo la fuerza de deseo y la voluntad de cada persona que suma su esfuerzo al impulso original se infla en volumen hasta que como las bolas de nieve rodantes crece hasta proporciones gigantescas y barren todo lo que tienen por delante. A menudo has escuchado que el entusiasmo es contagioso. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué disfrutabas más de una representación teatral cuando la casa estaba llena y cuando solo se usaba la mitad de su capacidad de asientos? ¿Alguna vez has entendido la causa de la ola de entusiasmo que se ha apoderado de la gran audiencia incluido tú mismo hasta que se sintió todo en un resplandor mental? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que lo que se conoce como la psicología de la multitud término que significa la influencia que se puede obtener sobre una multitud mientras que los individuos separados que componen la multitud no podrían verse tan afectados? ¿Se debe al magnetismo personal y a la sugestión mental que se pone en funcionamiento y luego se transmite de una mente a otra por el deseo y la voluntad añadidos que se manifiestan en estados mentales y sus acciones físicas asociadas? Y hay otro hecho que debemos recordar al considerar las audiencias y las multitudes. Me refiero al hecho de que el orador se ve afectado por el magnetismo personal de la audiencia que fluye hacia él dándole mayor poder para enviarles de nuevo sus propias ideas despertando en ello una nueva excitación emocional. Es acción y reacción siempre. Es de suma importancia que uno comprenda las causas de estas epidemias mentales porque una vez que se comprende la causa es mucho menos probable que se deje llevar por la excitación emocional que se propaga de esta manera. Muchas personas sobrias y sensatas se han dejado llevar por estas ondas de magnetismo personal y han hecho y dicho cosas que de otro modo les habría resultado imposible. Han permitido que el magnetismo personal llegue a sus mentes a través del polo emotivo despertando ideas y deseos que de otro modo hubieran sido imposibles. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal AuBiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!